Es un honor para mí de poder disfrutar y espero que sea la tranquilidad del premio. La culminación de mi vida profesional. Para mí, en una sociedad como la PAC, que reconozca la actividad de los dos años en la Raya, siempre es una garantía de que lo he hecho o he pretendido hacerlo. Al sospecho que se empacó a través de mí y a la medicina que se ha podido desarrollar en estas comunidades, creo que es una suerte. Ahora que estoy de fuera y puedo opinar sin compromiso de ningún tipo, en uno de los profesionales, en uno de los profesionales que hay de la calidad. Con sorpresa, no en los de la en absoluto. De hecho, tenía que plantear otros temas y el resto era evidentemente importante. En San Fermín, siempre nos quedábamos localizados. En momentos un poco más desagradables, creo que es muy agradable. Se reparte de todo. Bueno, yo realmente llevo aquí desde el año 74, 38 años en el sitio donde no he asistado. Yo nací en Asturias, pero a los 13 años me marché y ya no volví a Paraguay. Nada más que vacaciones por ahí. Y luego, bueno, pues realmente la vinculación es no común ahora. No la he vivido desde aquí. Siempre disfrutar unas fiestas, pero sossegadamente. Genau. Y luego, ya la he vivido. Yo creo que en esta edición está al internacional del 넘ingo. Gracias.